Es muy importante de buscar varias alternativas para que Cerro Corá se conozca y como decíamos, buscar la manera que los mismos operadores busquen la manera de que entre plata Cerro Corá, que esa plata quede en cada chacra, en cada lugar, en cada artesano y en cada productor que también pueda vender sus cosas al municipio. Esto viene a sumar, recién le decía a Diego, a ver, desde acá hay que potenciar Santa Ana, San Ignacio, pero desde acá, acá no tiene que ser el lugar de paso solamente, sino que hay que pensar después en desarrollo hotelero, ver de qué manera la sensación debe estar en Cerro Corá, la experiencia en Cerro Corá, hay que ir armando los productos, pero hay que ir haciéndolo con la gente, así que que nosotros podamos tener este desarrollo local es clave.